La ruptura no se da televisión 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 También tenemos a Cristina Rentería, originaria de Puebla, es doctora en Economía, Sociología y Política Agraria por la Universidad de Córdoba en España, fue funcionaria pública en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Y a partir de 2015 comenzó a dedicarse a la literatura especializándose en el micro relato y poesía En 2020 publicó su primera obra, fueron los murmullos, que fue seleccionada finalista en el Premio Andalucía de la Crítica y también en 2021, este año fue finalista en el Premio Ucopoética, dirigida a la poesía emergente. Actualmente está preparando su tesis doctoral en novela española. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paola Atena San Borondón, uno entre ellos. San Borondón de Cultura de Veracruz. Me da mucho gusto estar aquí en esta presentación con tres de los autores que forman parte de esa antología que editamos en 2020. Un año difícil, bueno, continúa siendo difícil para todos los que estamos acá. Y es un gusto también tenerlos de cerca a pesar de que están fuera del continente y es importante saber que a pesar de la situación en la que nos encontramos podemos hacer los vínculos de esta manera. Hablar de minificción, bueno, se ha hablado mucho de minificción. La minificción es un género que realmente podría considerarse que es el más joven, ya como ustedes bien saben. Es bastante moldeable, puede tener diferentes formas, ¿no? Puede ir desde como si fuera un ensayito, como si fuera prosa poética o algo así. Es multiforme, dice Violeta Rojo, ¿no? Que su carácter proteico es lo que lo hace ser bastante maleable, ¿no? Para escribirlo. Pero también es un género, como dice Laura Zavala, que es el género del nuevo milenio, ¿no? Porque podemos hablar como desde algo tan pequeño, algo mínimo, utilizando la intersexualidad para poder comunicar una historia o hacer este juego, ¿no? Esta poslectura con quien nos lee. Tenemos una tradición interesante en nuestro país, en de fusilamientos. Julio Torri habla en esta minificción, A Circe, donde hace como una especie de resumen del viaje de Ulises, que todos sabemos cuando hemos leído la Obisea, cuando hemos leído la Iliada, a lo que se refiere cuando habla de Circe, ¿no? Esa es la importancia de la minificción hasta ese momento. Se ha hecho muchísimo en el quehacer literario de nuestro país, nuestra tradición, en cuanto a antologías, en cuanto a colecciones, en cuanto a publicaciones. Desafortunadamente, parece todavía desnivelado si lo comparamos con géneros más extensos como el cuento o la novela, ¿no? Siempre ser minificcionista parece como que es estar un poco a la orilla, pero también es cierto que la minificción tiene esta vuelta de tuerca, este ingenio de quien escribe, para poder suscitar este efecto de la poslectura o del contenido de la intersexualidad que quiso o quisiera implementar el autor, ¿no? Nosotros hicimos esta antología de ficción atómica para hablar, para juntar, junto con Juan Carlos Gallegos y Ana Clara Muro, mi compañera, en este libro, lo que se estaba haciendo, lo que están haciendo 30 autores de nuestro país. Hoy estamos acá, en el IVEC, en esta transmisión que es importante para nosotros y para este libro, y queremos hablar de eso, ¿no? Ana María Echua describe esta antología y dice de ella, La ficción atómica, por su potencia, no por su brevedad, la presente antología reúne textos como rayos, estallidos, relámpagos de condensación, organismo vivo más que galería de autores, sus átomos chocan, se enlazan y vibran componiendo un entramado necesario para un género apasionante, tanto por sus raíces como por su expansión. Lector, esto es una advertencia, no importa cómo se elija recorrer ficción atómica, no importa si se la lee de un tirón o se la degusta en solos microscópicos, al terminar, nuestra visión del género y mucho más allá de él, ya no vuelve a ser la misma. Algo en nosotros, algo profundo y misterioso, se ensancha, se lectriza para siempre. Y lanzo una pregunta para quienes nos acompañan, ¿qué opinan de esta definición que nos concede de ese trabajo Ana María Echua al leer el contenido o la obra ya completa? Algunos, bueno, dos de ellos nada más tienen sus manos, pero ¿qué opinan? ¿Cómo ven este trabajo donde ustedes forman parte? Bueno, siempre es interesante ver lo que está haciendo la gente en un medio en el que tú estás participando. Siempre es rico ver las temáticas y las formas que se están haciendo. En principio, yo creo que la minificción mexicana se nota mucho, tiene un sello y tiene una huella muy particular. En especial cuando la comparas con la minificción española, que es de otra hechura y es de otra manera. Entonces, creo que es interesante este trabajo porque es un trabajo serio, es un trabajo que está bastante bien estructurado y es un trabajo bien montado. Y creo que eso es necesario para dar a conocer la minificción en nuestro país y fuera de él. En tanto, nosotros lo veamos con seriedad, el lector y los críticos literarios van a empezar a verlos con seriedad. Yo, respondiendo a lo que preguntabas sobre esta definición de la María Schua, sobre la antología, me parece interesante y necesario y pertinente que se define la literatura desde un concepto también literario. Me parece que logra, en unas pocas palabras, a propósito de la minificción, hacer una definición exacta de lo que es el libro. Y aprovecharía también para felicitarlos por la antología. Me parece que es un producto importante que me parece también que va a marcar un derrotero en la evolución de este género que, como dices, es de los más recientes en la historia de la literatura. Aunque rascándolo un poquito se puede encontrar en minificciones mucho, muy, muy antiguas, pero digamos que formalmente, pues empieza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Felicidades por la antología, por la elección que hicieron y por el trabajo editorial. Me parece que va a ser muy bien decidida y yo creo que quien ya la tiene, pues la está disfrutando mucho. Muchas gracias. Bueno, solo añadir a lo que comentan Cristina y Jorge. A mí lo que me parece muy interesante es que las editoriales apuesten por la microficción, porque la microficción, como tú comentaste, parece que no se vende tanto como una novela, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los anaqueles de las librerías están un poquito más cerca de la poesía, por ejemplo, que de la novela, porque las novelas se venden muchísimo, pero los relatos un poco menos y lo que es la poesía y lo que es la microficción aún menos, por la característica que tiene la microficción de que exige una lectora, un lector muy comprometidos, que quieran hacer un trabajo de pensar qué es lo que me están diciendo en el texto. Entonces, el hecho de que haya editoriales que quieran editar en papel, porque editoriales digitales, bueno, sabemos que es más sencillo, requiere menos costos, pero que se edite en papel y que además no solo lo editan en papel, sino que realizan una promoción, una difusión. Este esfuerzo que llevan ustedes a cabo de tenerla muy presente en los círculos literarios, pues es algo muy encomiable. Entonces, bueno, felicidades por el trabajo y también por reunir a todos estos autores, lo que comentaban autores noveles, autores ya consagrados, que eso le aporta mucha riqueza también. Sí, una de las cosas que, como bien dices, Paola, esta antología como tal, bueno, no tenía la particularidad de ser una antología temática. Buscamos que fuera un abanico policromático en el sentido de que hubiera textos que quizás algunos ya estaban publicados en diferentes publicaciones, pero queríamos hacer como ese sumario de lo que hasta ahora se está haciendo en minificción. Y en ese sentido, Juan Carlos Gallegos, quien hace la selección y quien los invita de primera mano, y también escribe el prólogo, habla de eso. En el prólogo dice, es un país muy extenso, hay muchísimos minificcionistas, no pueden caber todos las antologías, como él menciona ahí, por definiciones tan incompletas, porque no podemos ponerlos a todos. Lo que sí es cierto es que tenemos una lista de 30 escritores que ya llevan años escribiendo y que tienen algunos una trayectoria, digamos, más amplia, pero no quiere decir que no haya espacio para su trabajo en este trabajo editorial que realizamos. Retomando un poquito el tema de qué es escribir minificción y cómo lo hemos visto, Augusto Monterroso decía que después de cuatro páginas ya tratar de engañar al lector ya sería como una mentira, que lo mejor es que antes de cuatro páginas que podamos escribir algo ahí, que sea esta situación concisa de lo que es el texto de la minificción significa tener bastante ingenio para poder meter esas ideas en pocas palabras. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuál es su proceso cuando escribe minificción? Se habla de que puede tener más de una página, nada más un texto, se habla de que puede llegar a tener 10.000 palabras, que ya parecen ser muchas. Tenemos un ejemplo en esta antología que comentábamos con Juan Carlos en algún momento, que es la minificción más corta de todo el libro, ¿no? Que es El beso del hombre araña. Entonces, ese juego de caracteres ahí, pues nos lo dice todo, ¿no? Habría que tener todo este acervo o esta experiencia de haber visto la película donde se da el beso con Mary Jane o en la misma serie, ¿no? O en el mismo cómic, que es una escena recurrente dentro de este personaje de ficción que es Peter Parker y el hombre araña. Ustedes, ¿cómo hacen esto? ¿Por qué escribir minificción cuando tienen obra narrativa de cuento? ¿Por qué escribir minificción en este momento, en esta época? ¿Se consideran minificcionistas? ¿Son escritores de narrativa en general? ¿O la minificción es como el género donde les gusta a ustedes desplazar la pluma y, digamos, desbordar su creatividad? Bueno, yo voy a empezar porque veo que nadie empieza. Lo que pasa es que, en mi punto de vista, para mí la microficción, microrelato más que nada, porque yo no, aunque yo no seguro hago microficción en algún momento, yo no comparto para mí la nodalidad de hacer microficción. Yo me ciño en hacer microrelatos. Entonces, para mí lo más importante es la gran reflexión detrás que existe en el uso de una herramienta literaria. Para mí, la microficción es una herramienta literaria para expresar una gran idea y una gran reflexión, que a veces es posible o debe ser explicada en poquitos bytes, en poquitas mordidas o en poquitas pruebas, pero que el objetivo en general para mí es que la microficción vaya seccionando una gran reflexión, pero que a su vez esa fracción de idea sea una propuesta redonda y completa. Del mismo modo, pienso sobre la poesía. La poesía depende, es decir, yo escribo poesía si la temática la necesita. Y en este caso, cuando estoy escribiendo ensayos o novelas, también es por una cuestión de propuesta. Yo pienso en la gran reflexión y después pienso en la herramienta que me sirve mejor para que el lector se sienta atraído o seducido o que sea capaz de ir conmigo de la mano en esa gran reflexión. Yo no soy muy purista respecto a la microficción, más bien la veo de otra manera. Muy bien, muy bien. Me voy a ir un poquito atrás de lo que mencionabas en algún momento, Hugo. ¿Por qué la minificción en este momento? ¿Cuál es la razón de existencia de la minificción? Aventuro una de que puede haber muchísimas teorías. Y cito unos dichos de Monse Baez que a manera de broma decía que para leer Terra Nostra de fuentes había que ganar primero una beca para tener tiempo para leerla. Y después leerla otra vez porque es complicado. La verdad es que estos tiempos tan vertiginosos que nos obligan a tantas cosas al mismo tiempo tienen que ver un poco también con el cuento de la cotidianeidad en los parques de Cortázar. De que tienes que marginar muchas actividades si te quieres dedicar, en este caso, al acto de leer. Y la imposibilidad de lograr adentrarte en un universo completamente y conocerlo del todo, que sería el caso de una novela, te lo permite el cuento y en grado extremo te lo permite la minificación. Es posible entender, conocer un universo, entrar en su universo y salir de él desde unos cuantos renglones. Y sumaría otra cosa. La definición que hace Poe sobre una definición, por cierto, muy extraliteraria de lo que es un cuento, es aquel texto que se deja leer de un tirón. Que te sientas y lo lees y acabas de leerlo y se acabó. Yo creo que llevado al extremo, esa es la minificción. Y te permite, insisto, entenderlo de un solo golpe, de un solo tirón, usando la palabra de Edgar Allan Poe. Es un género de esta época, como nunca pertinente para esta época, para estos tiempos y para todas, que nos permite estar en la literatura y estar en muchos otros lados al mismo tiempo. Bueno, en mi opinión, a mí me parece que realmente yo cuando me siento a escribir, por ejemplo, yo no estoy pensando, hoy voy a escribir una microficción y mañana voy a escribir un relato. No me lo planteo de ese modo. Sino que pienso que todas las historias piden cómo ser escritas. Piden encajar en ciertos formatos, lo que comentaba Cristina también, según el mensaje que uno quiera dar, según lo que uno quiera contar. Y entonces, eso hace que a veces salga una microficción. Yo lo que hago es empiezo a escribir y la historia se desarrolla en lo que se tenga que desarrollar. Entonces, la gran mayoría de las veces, mis historias se desarrollan en el espacio que consideramos clásicamente como un espacio de microficción. que también, igual que como dice Cristina, yo tengo una opinión sobre la microficción que quizá no sea como la opinión canónica que se tiene. A mí me parece que la microficción podría ser un poco más larga, de dos folios, que veo que incluso en el libro de Palítruma se incluyeron textos que no eran exactamente de 250 palabras, sino que eran un poquito más largas, y me parece muy adecuado. Y eso, las historias tienen que proponer eso, una historia, un momento en que cause cierta reflexión, cierta impresión artística en quien la está leyendo. Y también es verdad lo que comenta Jorge, que esto es muy de nuestros tiempos. Nos hemos vuelto personas hiperconectadas con muchísimas actividades que desarrollamos al mismo tiempo y la longitud de la microficción y sus características específicas permiten que se encaje en esta vida moderna de una manera fabulosa, ¿no? Entonces, por eso necesitamos difundirla más, necesita entrar a más personas, porque cuando la gente empieza a conocerla, se engancha bastante, le gusta bastante, pero lo que hace falta es que realmente llegue a más lectoras y a más lectores. Yo quiero servir un poco de abogado del Diablo y de Chivo en Cristalería, y me gustaría preguntar si de verdad ustedes creen que la microficción es la expresión literaria de nuestros tiempos. Porque hay dos cosas. Los editores no compran libros de microficción, porque cuando tú vas con un editor o cuando vas con un agente literario, lo que te pide es una novela, por un lado. Y si fuera la expresión de nuestros tiempos, estarían ávidos por comprar y por distribuir microficción, porque efectivamente tienes diez minutos para el metro, pues lees tres microrelatos, posiblemente, o lees uno bien leído, ¿no? Pero la industria editorial no acompaña al microrelato. Entonces, si el capitalismo funciona como funciona, con sus pros y con sus menos pros, es decir, con sus contras y con sus contras. Entonces, ¿cómo puede ser la expresión de nuestros tiempos si el capitalismo no lo compra? A pesar de que es el momento en que debería, por inmediatez, venderse más. Y después, si fuese es el caso que la inmediatez es lo que define nuestros tiempos, Instagram y Twitter no están tuiteando microrelatos, están tuiteando poesía. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Chivo en cristalería. No estaría tan seguro de medir, en este caso, un ejercicio de creación y una producción literaria desde un ámbito económico, ¿no? Por supuesto que se puede. ¿Se vende o no se vende? Tendría que venderse más, si entiendo lo que comentas, Cristina, porque si se vende más, eso significaría que es el género del momento. Yo me refiero a la adaptabilidad de textos de esta índole, independientemente de que se vendan muchos libros de minificción o no, que le permite a la gente adentrarse en la literatura de manera casi o instantánea y salir de ella debido y hacer este ejercicio, esta actividad de esta manera debido a la fugacidad y al número de actividades que tienen que desempeñar precisamente por este capitalismo salvaje en el que estamos inmersos. Independientemente de que no se venda mucho. Pero si la comida rápida se ha puesto de moda en la época del capitalismo salvaje precisamente porque es rápida, a ver, evidentemente es una mala metáfora que estamos asumiendo que la comida rápida no es de buena calidad, cosa que en 95, 99,9% de las ocasiones es correcto. Sin embargo, pregunto, es que el gran problema yo viviendo en Andalucía para posicionar el micro relato es que tampoco los críticos literarios lo toman en serio y es por un lado porque los críticos literarios siendo en principio más allá del canon literario se supone que son los baluartes de la cultura literaria y los críticos literarios no admiten al micro relato y si tuviese ese espíritu de tiempo los críticos literarios tendrían que recular sí o sí y tampoco lo hacen. Así que en mi caso ha sido muy difícil posicionar el género porque hemos en mi caso he tenido que demostrar que está muy estructurado el género y por eso es que pregunto si somos chivo en cristalería que yo quiero serlo porque es posible que aunque los tiempos acompañen con la inmediatez el micro relato no es la expresión de nuestro tiempo sino que todavía tenemos que trabajarlo tenemos que trabajarlo reflexivamente más posiblemente. Me gustaría compartir una experiencia que tenemos aquí en la ciudad que va un poco de la mano con lo que mencionabas Instagram y micro relato hay un proyecto que también está en nuestros programas de literatura que se llama brevedades literarias un taller de formación literaria con jóvenes donde el micro relato fue es lo que le da sustancia no es lo que hacen entonces a partir de una frase de procesos reflexivos y ejercicios hacen un micro relato bueno la primer plataforma antes de lograr un libro fue Instagram y como jugando con lo visual entonces en Instagram no es porque le quiera hacer promociones de proyecto en este conversatorio pero tienen una imagen que va alusión al texto y después ven que en el Instagram pueden darle ¿no? a la siguiente imagen viene el niño contando su relato con la imagen en movimiento entonces antes de que fuera un libro que también tiene muy poquito que salió pues era una plataforma visual donde estaban difundiendo el micro relato ¿no? entonces yo creo que también son procesos en los que la formalidad de las instituciones toman en serio un género o sea ¿no? ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿en qué momento de la historia estamos para que nuestros editores nos tomen en serio estos formatos que a veces ahorita yo los escuchaba y pues sí ya están hablando como escritor yo quiero vender este libro ¿no? pero hay otros procesos de la literatura como con estos jóvenes ¿no? procesos educativos y formativos que también están teniendo un peso a partir del micro relato entonces yo creo que están o estamos en el camino solo hace pues esa formalidad ¿no? ese paso de los años para que se consolide ¿cuál es el nombre del proyecto brevedades literarias así lo pueden encontrar en en instagram y aquí en el ágora tenemos un programa también los 10 miércoles que se llama brevedades en el ágora donde nos acompañan estos jóvenes pues hablando de sus procesos creativos en micro ¿no? claro yo no quiero monopolizar pero la base creo tú lo has dicho si brevedades literarias parte de una reflexión y después la forma de expresar esa reflexión es un micro relato creo que eso es lo que necesitamos y creo que eso hay que dejarlo muy claro que el micro relato es un es un larguísimo proceso de reflexión hasta que pares un micro relato y que y que eso tiene que quedarle claro a todo el mundo con lo que por eso yo creo que que tenemos que superar ciertos inicios del micro relato el chiste el aforismo tenemos creo que que hacer ver al lector a las instituciones y al campo literario del cual las instituciones forman parte pero especialmente a los editores y a los críticos que el micro relato es un es un género muy pensado bueno retomando ahí lo que comenta Cristina pues es más o menos como el fenómeno que tuvo el cuento con la novela se publican más novelas que libros de cuentos entonces es como ese gancho en la industria editorial que que haya una cantidad digamos desmesurada de autores con novelas publicadas y autoras que los libros de cuentos que se hacen igual desafortunadamente está en desventaja la minificción el micro relato en nuestro país son pocas las instituciones que se dedican a trabajarlo está bueno ahorita me llega a la cabeza el rosa mexicano que publicaste Paola con la tinta del silencio que es este librito esta editorial que se encarga de hacer estas colecciones como minitauro los libros que publican de minificción y tienen como este proyecto van por ese camino algo similar sucedía con nosotros cuando empezamos este proyecto ya que sabemos que es un género que que ha sufrido o que ha tenido esas dificultades para poder para poder ser como un género reconocido de esa forma también obviamente se puede prestar al interés este capital que pueda haber en la venta de ese tipo de publicaciones sin embargo es cierto también que que no es lo mismo que tengamos un una un micro cuento como el del dinosaurio que es popularmente conocido para para trabajarlo en una clase de literatura en preparatoria donde yo alguna vez trabajé y poder explicar como que todo lo que hay dentro de esa pequeña frase con los chicos y trabajar todo eso hay un trabajo ahí que se debe de hacer que no es igual cuando hablamos de un cuento si les ponemos un cuento como el de no sé ahorita que mencionaba Jorge el de la continuidad de los parques ya podemos hacer diferentes cosas creo que ese análisis dentro de la de la educación o como yo lo lo experimenté cuando fui profesor era complicado hablar de minificción siempre tenía un apartado en mí porque yo soy fanático de la minificción pero también considero que si habría que este dar de voltear a ver que el mismo género en sí está mezclado con bastantes cosas desde la greguería que venía como que en su origen y quizás un poco antes como empezar a trabajarlo y como como se ha ido convirtiendo y pues sí a veces llega a aparecer como una salida fácil cuando realmente yo también comparto esa idea no lo es o sea no no vamos a encontrar en el texto que nos mandaste de nadie otorga una salida fácil no como para escribir digo ningún género es una salida fácil pero la minificción si requiere como todo este proceso de la de la reescritura yo creo que ustedes como escritores de minificción no le sale a la primera no hay que reescribir hay que estar trabajando digamos dándole forma al texto ¿cómo es esa experiencia? Paola perdón una cosa nada más de puntualizar es que también el gran problema de la microficción es que la microficción ha existido desde hace mucho pero lo que comentaba Jorge se ha formalizado yo creo a partir de los ochentas puede ser que se empezó como a estructuralizar o a definir qué era pero la microficción existe desde los textos antiguos sumerios egipcios la biblia son un montón de microficciones una detrás de la otra lo que pasa aquí es que precisamente la inmediatez de internet en los noventas le hizo mucho daño a la microficción porque al poder compartirla de una manera tan sencilla entonces cualquier chiste que tú publicabas en internet por un viso escasamente narrativo pues entonces lo ponías como una microficción y eso es lo que se empezó a ver como microficción entonces claro todos esos años que todavía hasta la fecha si uno se pone a buscar en internet en facebook hay muchos chistes que están malamente disfrazados de microficción y que no lo son y también lo que pasa aquí con el problema de la crítica lo que decía Cristina es que yo pienso que es un problema de España porque en España la microficción no se vive como Latinoamérica a mí me parece desde siempre que la microficción en España continúa siendo muy clásica no hay mucha innovación no hay mucha experimentación al contrario que en Latinoamérica que es como una constante muestra de creatividad de descubrir nuevas formas de hacer las cosas y muchos muchos críticos latinoamericanos se dedican a la microficción y en España no tantos entonces lo que pasa es eso que el género es más que nada eminentemente latinoamericano y los críticos bueno aquí se dedican más que nada a la novela que los escritores y escritoras españolas reconocidos actuales que venden mucho son más que nada novelistas y entonces es eso lo que podemos estar contentos y esperanzados es que ha surgido desde hace algunos años otra forma de hacer microficción y que viene muy de la mano por ejemplo de las escritoras chilenas como Pia Barros como Lorena Díaz Mesa como Liliana Elfick que respetan profundamente el género y aprovechan para escribir temas sociales para escribir de una manera muy concienzuda fenomenal que ya no son estos clásicos chistes heredados de los antiguos de 1960 y eso sino que son cuestiones sociales de maltrato de abuso de pobreza que denuncian viene la literatura fantástica también pero que ya no es una fantasía como bobita podríamos decir sino es una fantasía interesante innovadora entonces yo creo que hay mucha esperanza en la microficción que no va a vender puede ser pero bueno mira vender no va a vender por lo que comentaba antes que esto está muy emparentado con la poesía y a pesar de que la poesía se mueva en las redes sociales lo cierto es que una persona que vaya a una librería a comprar un libro de poesía yo creo que debe ser lo mínimo entonces no es un género económicamente rentable como una novela pero sí que es un género que se merece ser publicado porque como decía Hugo tiene mucha repercusión en cuanto al ámbito educativo en cuanto a la creatividad en cuanto a acercar la lectura a los más jóvenes o sea tiene un montón de aplicaciones que no tienen otros géneros y entonces bueno hay que seguir poniendo la fe en el género y trabajarlo de una manera consciente respetuosa y favoreciendo que emerjan los textos que estén bien hechos y ya descartando un poco los chistes la vuelta de tuerca todos estos porque eso no le va a traer beneficio al género ¿no? yo retomaría algunos elementos que mencionaba Cristina hace un momento no estoy seguro que lo que más se consuma tenga que ser necesariamente lo más valioso y esto que apuntas acerca de la reflexión que una minificción debe estar sustentada profundamente en una reflexión me preguntaría también si un género que se mete más tiene una reflexión que lo sostenga me parece que no necesariamente ahora yo creo que hay un avance evidentemente incipiente pero hay un avance acerca de la minificción desde el punto de vista editorial ustedes que están en España esta portentosa editorial de páginas de espuma ha publicado aclara obligado dos dos tomos es un libro que se llama por favor sea breve son minificciones extraordinarias y publicó insisto dos tomos de ella la editorial claro que páginas de espuma es en el editorial que se caracteriza con con el cuento publica principalmente cuento pero ha publicado también minificción eso no hubiera sucedido hace no mucho tiempo y estoy de acuerdo con lo que dice Paola la la minificción es mucho más fuerte o mucho más ejercitada en latinoamérica me parece que en España a pesar del ejemplo que pongo de que ya se está publicando en editoriales este muy importantes este tipo de género muy bien muy bien bueno hay varios temas que han salido perdón Cristina bueno es que yo siempre tengo esta esta cosa con Paola de que quiere comparar la microficción con la poesía y es que es lo que yo siempre le digo que también Jorge seguramente tú lo sabrás la poesía los poetas en el mundo y especialmente los latinoamericanos y por supuesto los de Europa del Este tienen su propia no solo su poética tienen sus propias heridas y sus propias heridas nacionales la poesía hace un trabajo muy fuerte de reflexión social y no me refiero solamente a hablar de los temas que hablan las chilenas que son temas como se entiende sociales los poetas hacen un proceso de realmente reflexión salen al mundo y regresan o sea lo que lo que hoy se llama decolonizar ellos decolonizan todo el rato las ideas y el concepto de occidente el concepto de la cultura propia y ese y comparar ese trabajo que los poetas llevan haciendo siglos y que en el siglo XX especialmente en América Latina ha sido revolucionario el micro relato no ha llegado a ese momento entonces es lo que yo te digo siempre que el micro relato para que para que el mundo de la literatura nos tome en serio tenemos que hacer esa gran reflexión que siempre se están peleando los poetas la gran frase de los poetas es nosotros no peleamos las ventas peleamos la eternidad y es verdad o sea las grandes ideas poéticas son las que se siguen reproduciendo a lo largo de la historia y es lo que yo siempre te digo el mainstream de la literatura lo llevan los poetas aquí en España y en México no son otras partes de América Latina pero ese gran reflexión tenemos que hacerla desde el micro relato para que lo hacemos y ahí con esa reflexión revolucionaria el género también va a ir de la mano y no me refiero que lo que más se venda sea lo mejor no 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 digo que al calor de los tiempos los tiempos son un capitalismo salvaje y como estamos viendo tanto en nuestra cultura de masas lo que más se lleva es la inmediatez ergo si tenemos un género inmediato tendría que venderse cosa que no sucede es lo que estoy más o menos intentando reflexionar hay varios críticos muchos estudiosos del quehacer literario que empatan a la poesía con el cuento o en este caso con el minicuento por la exactitud por la estructura más que digamos por la forma más que por el fondo por la lo minucioso en el uso del lenguaje la exactitud de las palabras que no tiene que sobrar no tiene que faltar ninguna y en eso me parece que sí son similares la poesía a la la narrativa brevísima vale forma me parece pero yo pero yo hablo de fondo la forma bien estoy de acuerdo bueno aquí hasta este punto en el que nos encontramos de esta presentación de este conversatorio hay bastantes temas me surgen en la cabeza hablaba Cristina y Paola de lo que sucede en España en su experiencia como lo han conocido se me ocurre una pregunta para Jorge Jorge como que sucede con la minificción allá en Italia que que se está escribiendo si es un género que se ejerza o no este lo que se me ocurre ahora también hablando de las temáticas que mencionaba Paola como escriben este las las minificiencias chilenas que traen este tema de las situaciones sociales que que marcan a las generaciones que ahorita están muy muy patentes no como que parece que todos vivimos esta misma realidad además de la pandemia sino por la misma violencia que se que que está arraigada en Latinoamérica y lo que conocemos como como latinoamericanos que es también una cosa que nos une a lo que es ficción atómica porque podemos encontrar desde un cuento como el que mencionaba que es la unidad mínima de de la minificción porque son dos dos caracteres pero también tenemos un cuento que habla de un mundo que no existe que es el de un mini cuento de Alberto Chimal donde habla de un planeta un planeta que no existe donde hay un libro de génesis que no existe que construye toda esta esta idea y también tenemos una una minicción de Paola Tena que se llama los Kafka que para poder saber qué pasa con los Kafka hay que saber quién era Kafka es como que tenemos esto ahí tenemos el truco de este de Jorge Abascal y en esta situación en esta digamos esta como polisemia de temas esos temas a dónde nos puede llevar desde dónde escriben ustedes cuáles temas les representan o les surgen al momento de escribir minificción por qué escribir el truco por qué escribir nadie otorga por qué escribir los Kafka desde dónde escriben ustedes qué es lo que les está interesando para construir su escritura de la minificción son como tres preguntas perdón ahí vamos a desenmarañarlas Italia similar a lo que yo creo que hay situaciones y a veces modas que se comparten y eso tiene que ver con la globalización sigue siendo un territorio marginal la la minificción hay un auge ahora de escuelas de guionismo cinematográfico en Italia y quienes están en la cúspide siguen estando como Alessandro Varico por ejemplo no vería gran diferencia con lo que ha sucedido en España en cuestiones de producción editorial a lo que está sucediendo en Latinoamérica quizá por diez novelas se editan cuatro libros de cuento y una ficción me parece que es similar y yo concuerdo completamente con Paula en el momento de la de la escritura el mismo texto te va diciendo hasta donde llegas que tenga sentido llegar que no lo alargues innecesariamente y que no lo acortes abruptamente de tal forma que puede ser breve como una como una minificción o puede ser largo como como yo tengo una una novela que me editó la verdad la zebra cruzada por cierto este el 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 mismo texto los mismos personajes te dicen te dicen para dónde y hasta dónde bueno nada con respecto a lo que preguntabas Hugo sobre los temas yo creo que yo escribo mucho sobre la muerte y no me había dado cuenta de eso hasta que publiqué el primer libro que es las pequeñas cosas y precisamente lo leía una poeta y me decía es que el 50% de los textos son sobre la muerte pero no me gusta tratar ese tema de la forma en la que últimamente se está tratando mucho y más que nada ahora que mencionaba páginas de espuma que ha publicado muchos libros de escritoras latinoamericanas precisamente y entonces tienen ese tratamiento de las situaciones particulares que se viven en cada país y muy asociados a muerte o violencia pero de una forma como muy cruenta e incluso muy incómoda de leer los míos no son así yo escribo mucho sobre la muerte quizá me venga por la parte mexicana precisamente que compartimos nosotros pero lo escribo de otra forma me gusta escribir también mucho sobre el amor no sé pero tampoco de una forma muy cursi y últimamente me interesa mucho el rescate de las historias tradicionales que de hecho Cristina y yo estamos trabajando en un proyecto conjunto para rescatar historias tradicionales historias del folclor leyendas indígenas me interesa mucho esa parte y yo que soy de Chihuahua rescatar la parte de la cosmogonía de los Tarahumaras su forma de ver el mundo su forma de comportarse en contraposición con la sociedad españolizada que seríamos nosotros y entonces todo ese tipo de temas tradicionales me gustan mucho trato de editar los temas que sean lúdicos por ser lúdicos nada más como un fin sino a veces utilizarlo como un medio para decir alguna otra cosa pero en general bueno escribo de muchas cosas y las como llegan las historias pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir como llegan las historias las historias de repente se te presentan en la cabeza como fogonazos y las desarrollas a partir de una semillita que te surge pero nada más no es como una cosa muy consciente sino que yo creo que es una cosa muy distinta en cada uno pero que comparte eso que es como una especie de fogonazo y empiezas a trabajar no sé en mi caso mi gran columna vertebral es la violencia en general y es porque cuando yo vine a España yo vivía como en una burbuja de una persona de clase media que no se enfrentaba a muchas cosas de la realidad aunque siempre estás como en como en constante roce hasta que no sales y lo ves desde fuera a mí me tocó toda la violencia de Calderón aquí y fue bestial o sea verla desde fuera entonces a mí eso me tocó mucho me dolió mucho y tuve un gran proceso de enojo y de duelo con México cuando lo superé digamos me reconcilié con el país el tema de la violencia siempre es como un mantra entonces yo en este caso en el caso de la del micro relato y de la poesía la violencia es que la tengo que expresar en pequeñas dosis porque creo que así es más knockout que es un es un golpe más fuerte es como no extiendes el maratón simplemente ganas en una sola carrera y ese es mi objetivo tanto con la poesía que bueno para parir un poema te puedes tardar un mes y por un micro relato bueno igual ya con más técnica puedes tardarte menos y ese es otro siempre es ese discurso que tengo con Paola que la poesía que la poesía tiene otras reglas y que y que el micro relato ya conociendo digamos el artefacto es igual con la poesía seguramente pero el artefacto ya lo puedes lo puedes moldear más evidentemente tienes que dejarlo reposar pero pero el montaje lo puedes dejar más o menos así que en mi caso para mí la violencia y el cambio social tienen que estar en el micro relato como grandes temas y eso es lo que yo estoy trabajando ahora Muy bien muy bien sí todo eso que comentan está ahí en la antología que hicimos regresando un poquito más atrás en los temas que se hablaba antes de esas preguntas que les lanzaba hablábamos de bueno del interés del nulo interés o muy poco interés por parte de los editores y las editoriales de publicar minificción aquí en nuestro proyecto nos gusta nos gusta mucho la minificción somos estudiantes de literatura y nos gusta la minificción y la literatura en general pero también está la idea la posibilidad de desarrollar una colección de minificción donde podamos publicar por autor no en la antología la antología era como este inicio como dar dar este paso en este género que no cuenta con las virtudes que puede tener la novela la novela como fenómeno es una cosa que históricamente ya sabemos como llegó hasta donde se encuentra ahora la minificción como también decía Paola en algún momento de esta conversación pues es muy antigua se puede arrastrear de alguna manera pero parece que ahora en esta en la actualidad con esta situación de los medios de las redes sociales como comentaba Natalí hay muchísimo que se puede hacer como que también ya salirnos del formato de lo que se publica en físico y las antologías digitales que hay yo conocí esta antología donde participan algunas de ustedes no estoy seguro si están ambas de Dendro Ediciones que hace esa antología latinoamericana de minificción que es enorme son yo creo que más de 50 escritores de minificción y estaba para descarga gratuita entonces ya en esa plataforma de Dendro de hacer esta antología enorme porque ella es latinoamericana de lo que es la minificción ya hay un avance y no cada vez que se publica que la Universidad de Puebla sacó otra antología o la convocatoria para este concurso también recientemente Dina Grijalva colaboró con Algarabía tengo entendido para hacer la antología que tiene esta forma de la lotería ya me corrigirán ustedes y hay otra antología más y todo este trabajo que se hace está en línea la antología mexicana de minificción donde están algunos de ustedes no están todos como que hacer todo este trabajo de elaboración o de construcción del género ha costado mucho trabajo no hay mucho camino que hacer para poder tenerlo ahí ya independientemente como comentaba Jorge si se vende o no se vende también tiene que ver con la promoción o sea cómo podemos llevar cómo podemos llevar este libro al público además de la promoción y la mercadotecnia pero cómo podemos llevarlo para que haya quien diga como quiero leer ficción atómica quiero leer estos libros de minificción de estos autores porque ya tengo una cercanía con eso ¿cómo harían ustedes? ¿cómo en su experiencia como escritores de poesía de ensayo de novela ¿qué sucede ahí? ¿cómo rompen esa barrera para poder llegar al público? yo te te respondería como editor este cuando haces una 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 revista ahora que que se pueden hacer revistas digitales que pueden llegar a cualquier parte del mundo yo creo que tienes que se tiene que hacer un un pacto de solidaridad de complicidad entre el editor y los autores y solicitar que estos autores trabajen también contigo con el editor en la promoción de la novela que para un editor hacer un libro es fácil si ya lo sabes hacer no tienes dificultad en seguirlos haciendo no no tiene ninguna complicación hay que cuidarlos bien nada más lo más difícil después es venderlos y que eso que vende se lea eso insisto entonces tiene que haber una complicidad en una antología por supuesto con los autores los autores nosotros tenemos que hablar yo lo he hecho en mi en mi entorno de de esta de esta antología esa sería una cosa una una acción que muy probablemente podría ayudar para empezar yo creo que aquí también lo importante es destacar que los microficcionistas somos como un grupo muy endogámico no sé si estén de acuerdo en el cual nos leemos los unos a los otros las unas a las otras pero salir de este grupo es un poquito complicado y entonces nuestro objetivo debe ser que nos lean otras personas por ejemplo no sé yo compro novelas pero quizá yo no voy a escribir una novela pero me gusta porque me gusta leer novelas me da placer leer novelas entonces el objetivo debería ser llegar a personas que no escriban pero que les guste leer la microficción y entonces yo creo que deberíamos de apoyar mucho las actividades que tengan que ver con involucrar a las niñas los niños a los adolescentes en esto de la microficción como una entrada a la animación a la lectura yo pienso que ahí eso sería fenomenal por las características que tiene la microficción eso es ideal porque por el formato corto por las temáticas que se tratan por la estructura que la estructura que tiene una microficción no te la ofrece casi ningún relato y no te la ofrece ninguna novela a menos que sea experimental y sea otra cosa pero bueno entonces yo pienso que eso llegar a lectores de el modo educativo con talleres que se use como una lectura preceptiva entre comillas en las escuelas que llegar a las primarias a las secundarias a los bachilleratos porque las lecturas que nos ponen ahí nos ponen a leer la odisea a mí me pusieron a leer las nubes de Aristófanes y digo pero estas cosas que son entonces también que se añada no que se quite lo que ya está establecido a ver si me ven que no se quite lo que ya está establecido pero sí que se añada la microficción como otro género que está incluido y entonces también la microficción se puede utilizar de otras formas que ningún género va a permitirlo por ejemplo compartir por ejemplo en las paradas de los autobuses como decía Cristina en el metro se pueden compartir se pueden hacer folletos que se repartan gratuitamente se pueden hacer muchas muchas cuestiones para el fomento a la lectura incluirlo en los festivales hacer festivales específicos para esto entonces bueno yo pienso que todo eso sería sería fabuloso ¿no? como un método de acercamiento a la microficción estoy totalmente de acuerdo con Paola la formación de públicos desde las infancias ¿no? y que se considere como un género en las escuelas más allá del canon que tal vez en estos tiempos y descontextualizado saca a los niños de del conocimiento real ¿no? o del gusto o de las de las ganas de querer acercarse creo que más allá de que sea amable porque no creo que la el microrelato sea sencillo pues si es una forma diferente de acercar a la literatura nuevas generaciones yo me reía porque claro estás preguntando la pregunta del millón o sea es que yo que he estado haciendo artículos comparando ese gran boom de la poesía instagramer claro es que yo partía de eso ¿cómo es posible que teniendo digamos la misma materia prima los instagramers lo petan y venden libros de poesía en espasa en las grandes editoriales y como teniendo esa misma esa misma masa no podemos generar lo mismo en el microrelato entonces esa para mí es la pregunta del millón ¿por qué no hemos logrado en el en el microrelato que tenemos más calidad que muchos de los poetas instagramers y que hoy en día es que es que te están fichando simplemente por el número de de seguidores que tengas por eso la pregunta del millón y eso yo sigo pensando académicamente qué respuesta tiene y no la sé yo creo que aquí una de las cosas es que las microficciones no van para los adolescentes o posadolescentes enamorados entonces mucho de lo que se vende es que son incluso los raperos los hip hop tal sabes entonces eso es lo que se vende que no es la poesía fina por ejemplo la gente no se va a ir a comprar a Rubén Darío ni nada de eso sabes que no es la poesía Garcilaso de la Vega cuánto habrá vendido pero en cambio Marwan o no sé todos estos esos te van a vender un montón pero porque van a un público específico con problemática emocional específica que son los que te lo compran eso es muy muy diferente creo yo ¿no? vale solamente para acabar esto sí pero cuando tú lees como que a los mainstream del mundo de la poesía ¿no? los que son más amables con esta poesía instagramer dicen bueno lo bueno de esto es que a estos chicos se les introduce luego otra poesía comienzan con el virazastre y luego ya van a van a Lorca ¿no? ellos siempre te responden eso que igual es un lugar común me refiero que todos los géneros tenemos nuestros grandes lugares comunes pero eso es como ellos lo defienden que de ahí no sé si tengan un estudio cualitativo ni cuantitativo de cuántos niños se han pasado a Lorca pero eso es lo que ellos dicen ahora yo lo que estoy convencida que claro lo que tú dices Paula me parece que sería lo ideal pero hay que llegar a ese ser en la punta de la pirámide que es el que toma las decisiones para que ese libro de micro relatos se introduzca en un temario de educación entonces creo que lo que nosotros al menos yo me estoy dando cuenta es que hay que convencer al canon de que lo que hacemos está bien hecho y que merece la pena ser introducido en los modelos educativos principalmente porque aquí ahora mismo hay un hay un boom de doctorandos en educación y en educación literaria entonces al final de la tesis te dicen que hagas una propuesta al sistema educativo con el tema literario que tú tengas entonces si eso está bien pensado bien hecho y bien respaldado ¿por qué no? podría funcionar evidentemente el número de tesis doctorales que se lee es mayúsculo respecto a los que realmente tienen incidencia pero lo que creo es que hay que intentar convencer por desgracia al canon porque el canon es el que el que define que está y que no está en las instituciones muy bien muy bien este es muy enriquecedor a todo lo que estamos hablando aquí son bastantes temas pero bueno vamos a proseguir con esto no sé si quisieran compartirnos alguna de las dos minificciones con las que colaboraron en este proyecto en esa antología de ficción atómica así que quien gusta empezar quien quiera leer los escuchamos yo voy por mi libro que lo tengo aquí al lado yo podría comenzar escuchamos gracias gracias el mago el mago mostró el sombrero al público mientras decía las acostumbradas palabras nada por aquí y pasaba su mano derecha por el borde negro nada por acá continuó señalando el interior oscuro y satinado una luz potente en forma de círculo lo seguía directa y blanca en las gradas la gente contenía la respiración expectante porque el mago usando el sombrero como escudo caminó al lugar que el haz de luz ilumina la jaula del hermoso y enorme tigre blanco abrió la reja el tigre lo miró y lanzó un rugido rompo un ayudante cerró la puerta el mago se acercó cauteloso despacio un redoble de tambor incrementó la tensión cuando el hombre quedó frente al animal este se levantó entre ambos mediaba apenas un metro y un sombrero negro con sabia lentitud colocó el sombrero frente a la bocaza temible y empezó a trazar con su mano libre unos pases mágicos el tigre lanzó un zarpazo descomunal y otro rugido cientos de gritos surgieron por todas partes el mago miró de reojo la puerta el ayudante no había regresado a abrirla como acordaron tantas veces en un segundo caló al tigre se supo perdido no hay más salida se dijo y metió la mano en el hueco del sombrero que la absorbió en un santiamén todo el cuerpo del mago fue desapareciendo por el lustroso fieltro ante la mirada atónita del respetable el mago realizó la última de sus suertes el tigre olisqueó el sombrero lleno de mago lanzó un rugido el público rompió en aplausos gracias jorge este quien sigue paola cristina voy yo paola no te oímos paola si quieres tú sí o con léelo yo aquí tengo mi libro yo voy a leer uno que se llama creciente fértil que es toda esta reflexión que llevo desde hace muchos años de una nueva sociedad desde américa latina al final de la guerra roja todos salimos a las calles devastadas nos enredamos en un abrazo intenso cantamos y bailamos en medio de la algarabía mientras besábamos bocas cercanas sentíamos las lenguas de muchos uníamos nuestras vaginas con otras vaginas rozábamos nuestros penes con otros penes las abuelas los abuelos intercambiaron miradas de tanta felicidad engendramos mulatos de ojos rasgados rubias con bocas anchas pelirrojos enanos mulos percherones y yeguas albinas acariciamos sus mejillas tocamos sus deditos les enseñamos a caminar y a decir agua todos mezclados todos compartidos reconocidos reconocimos a nuestros hijos en todos los niños los abuelos y las abuelas sin lengua desde la purga nos siguen alimentando con los ojos con los hongos del olvido imperceptibles adornan nuestras ventanas con las flores de la lucuria así acabaron con la guerra y así perpetúan la paz gracias Cristina bueno nada más decir antes que uno de los grandes aciertos de la antología también fueron las ilustraciones que las ilustraciones son muy muy bonitas que son antes de uno de los textos de cada autora de cada autor y la verdad es que son lindísimos a mí me encantaron y la sencillez más que nada la sencillez genial y les voy a leer precisamente el que mencionaba su bolos Kafka dice así la familia Kafka vive del negocio de fumigaciones que también dirige el padre un hombre rígido y autoritario que aterroriza a las tres hijas y a su mujer ella en su octavo mes de embarazo repudia tanto el mal carácter de su marido que cada noche sueña que en vez de parir al ansiado varón da a luz a un insecto gigante muchas gracias Paola este sí qué bueno que lo mencionas que lo puntualizas las ilustraciones las hizo Valeria Hipocampo es una idea que tuvimos acá en la editorial de que hubiera esta participación como un sello característico de nuestra editorial que los libros tengan también el trabajo de ilustradoras o ilustradores no solo en la portada también acompañan el colofón algo para las guardas pero en este caso particularmente de la antología de fisión atómica decidimos proponerle a Valeria Hipocampo que leyera los textos y que eligiera uno para que lo ilustrara como es nuestro estilo es muy particular y entonces tuvimos este resultado como ustedes ya lo conocen con los dibujitos que ella nos proporcionó lo cual aumenta un poco más ya era muy bella pero aumenta un poco más la belleza de esta antología así es justo quería hablar como al finalizar los temas que tratamos un poco las ilustraciones también me parecen muy muy lindas pues creo que ya estamos como que llegando al final quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados a Hugo por llamarlos para esta sección para esta segunda entrega de la presentación editorial de Palíndroma este mes a finalizar también tenemos la presentación de una casa es un mapa también los esperamos para esa sección pues bueno no me queda más que agradecer en nombre de todo el equipo del Ágora de la Ciudad y del Instituto Veracruzano de la Cultura su participación su apoyo es un honor y es muy rico escuchar diferentes voces como se construye y se está construyendo algo que sabemos que tiene que tener una nueva formalidad un un objetivo diferente que no es el actual en cuanto al micro relato y sus procesos tanto formativos y de venta que es muy importante también Natalí muchas gracias por la invitación a la hora de la ciudad al Instituto Querétano digo este nuevo Veracruzano de la Cultura perdón y Paola muchas gracias por participar Jorge también Cristina desde la distancia ojalá que podamos coincidir en un espacio en físico y conocernos como se acostumbraba antes muchísimas gracias mucho gusto gracias saludos Veracruz que te quiero muchas gracias muy buen día gracias a todos y todas gracias gracias a todos y todas nos vemos Gracias por ver el video